El tema de la renovable, me dice ¿por qué incentivan a las renovables y después les ponen impuestos? Permítame decirte una cuestión, los impuestos que hay a las renovables son exactamente iguales que a cualquier tipo de tecnología, lo que hay es un impuesto a la generación, a la generación de electricidad, se genera con una termosolar, con una central técnica, con una central nuclear, con una central hidroeléctrica, ahí hay un impuesto que pagan todas las tecnologías. Y lo que hay también, en el caso de la renovable, es un sistema para incentivar, producir electricidad con renovables. Ese sistema es un sistema que en España estaba basado en un sistema de clima y que lo hemos cambiado. ¿Por qué lo hemos cambiado? Porque era insostenible financieramente. ¿Por qué lo hemos obtenido? Para que se hagan una idea. Año 2011, el coste medio de generar una unidad de electricidad, un megabatio, eran 50 euros. 50 euros en los que estamos. Por tanto, el que producía un megabatio, la empresa que lo producía, percibía 50 euros. Pero si ese megabatio era producido con energía eónica, el que lo producía no percibía 50 euros. Percibía 90. Y la diferencia de 50, 90, 40, que era la prima, por cada megabatio, que era lo que percibía. Porque había que incentivarlas, porque son energías tan limpias que contribuyen a los objetivos de emisiones, etc. Ahora, ¿quién pagaba esos 40 euros? Esos 40 euros nos pagaban el sistema. Oigan, ¿quién es el sistema? Todos nosotros, en la factura eléctrica. Eso sí se producía con energía eólica. Pero si se producía en vez de energía eólica con tecnología termosolar, el que obtenía ese precio no tenía ni 50 ni 90. Y la diferencia entre 50 y 225, es decir, 175, era la prima. ¿Quién la pagaba? El sistema. ¿Quién era el sistema? Todos nosotros. Pero si era fotovoltaico, no percibía ni 50, ni 90, ni 225. El que producía con fotovoltaica, o a 250 euros. Sobre un precio medio de 50. Y los 400 euros de diferencia portaban el barato, ¿quién lo pagaba? El sistema. Es decir, todos nosotros en la factura del aluno. ¿Cuánto subió la factura del aluno en España? Entre el 2004 y el 2012, por tanto incluyo también, el primer año de esta legislatura. Un 82% acumulado. Una familia media pagaba un recibo de 30 euros en el año 2004. Familia media en España es el 60% de la familia. En el año 2012 estaba pagando cerca de 60 euros. ¿Bien? Era un sistema de incentivo insostenible. Y como era insostenible, había que cambiarlo. Porque si no, el sistema eléctrico había ido directamente a la quema. Porque esa deuda que se iba acumulando cada año, que se conoce como el déficit eléctrico, ya había llegado a 30.000 millones. ¿Cuál es el problema de la deuda? El problema de la deuda es que se pagaba. Y esa deuda es que pagaba una monetización de principales índices cada año de unos 2.600 millones de euros. ¿Quién lo pagaba? El sistema. ¿Quién es el sistema? Todos nosotros. ¿Dónde? En la factura. Usted dice importante el tema de corregir los dos requisitos de déficit y de tener un sistema en equilibrio? Pues bien, el déficit en el sector eléctrico ha desaparecido. Y entre otras cuestiones ha desaparecido porque dentro de la reforma hemos modificado el sistema de incentivo a la renovable. Significa que este gobierno ya no apuesta con la renovable, es por lo contrario. Fíjense si apuestamos más. Hemos quitado el sistema de equilibrio. Y ahora el que produce con renovables tiene otro tipo de incentivo. ¿Qué incentivo es? Pues un incentivo de aplicarle una rentabilidad razonable al coste de la inversión. Si usted tiene un coste de inversión de 100, la inversión es a 25 años y durante cada año de los 25, usted va a recibir, no solo el precio, depende de la electricidad, que se se lo paga en todo caso, sino además una rentabilidad. ¿De cuánto? Del 7,5%. Yo pregunto, ¿conoce alguien aquí algún negocio en alguna actividad de la economía de todo el mundo en ningún país que por ley tenga garantizado una rentabilidad de 100,5%? Yo no lo conozco. Es más, uno lleva dinero en un banco para ponerlo a plazo fijo y hoy no te dan, pero ni el 0,7%. 7,5%. ¿Y sabe por qué se estableció un 7,5%? Se estableció porque en el momento de fijar esa rentabilidad razonable era en junio del año 2013. La ley del sector eléctrico se aprobó finalmente en diciembre del 13. Y en junio del año 2013, el rendimiento del bono al tesoro a 10 años estaba en el 4,5%. Ahora estamos debajo del 2. Y a ese 4,5% se le añadieron 300 puntos básicos, 7,5%. ¿Qué es lo que ocurre ahora en 2015? Y ya el rendimiento del bono al tesoro no está en el 4,5%, está por debajo del 2. Mira el margen que hay de rentabilidad. ¿La rentabilidad razonable es algo que se ha inventado el gobierno? ¿De dónde viene? Del Tribunal Supremo. ¿Por qué ha aceptado el Tribunal Supremo la doctrina de la rentabilidad razonable? Es una cuestión. Y es que en el año 2010, no este gobierno, no lo anterior, cuando vio la que se venía encima con el déficit del sistema de este entonces, volvió atrás sobre sus propias normas y empezó a reducir los plazos de regeneración de la energía fotovoltaica y también los niveles de regeneración. Y las empresas que se dieron a su tata recurrieron al Supremo y al Supremo en una sentencia luego del año 2012 y dijo, es muy razonable que el gobierno anterior haya modificado el criterio. ¿Por qué? Porque es que las empresas y los negocios también tienen que atender al ciclo económico. No es posible que en un momento de recesión, como estábamos en España, aquí hubiese empresas que cerraron todos los días, gente que perdía trabajo todos los días y sin embargo no hubiese una actividad, oiga, aquí pasa lo que pasa, yo sigo con rentabilidades cercanas al 30%. Eso no es posible. Lo decía el Tribunal Supremo. Por tanto, debimos directamente de eso a otro. Y tercera cuestión, que no sé si enlazó un poco con lo que me planteaba de los impuestos, el día no sé si tenía que ver con esto que se habla del impuesto al sol y de por qué yo no me puedo instalar en mi casa. Impuesto al sol. Impuesto al sol existe hoy. Impuesto al sol existe hoy. Es decir, es alguien que está viviendo por aquí. Lo normal es que venga de la central térmica quemando petróleo, porque en Canarias el 93% de la electricidad se ha ido a un tipo de petróleo. Pero hay un 7% que es de origen eólico y fotovoltaico. Supongamos que esta luz que estamos teniendo aquí en estos momentos está viviendo de origen fotovoltaico, cosa que no sabemos. Primero, en esa luz, esta facultad, cuando paga la factura, está pagando tres cosas. Está pagando lo que cuesta generar la electricidad, es decir, el término de la energía. Eso supone en la factura un 38% aproximadamente. Luego está pagando los impuestos, que se pagan en todas las partes. Y luego está pagando una serie de costes, que son costes del sistema, de transporte, de distribución. En esos impuestos, en esos impuestos, el que esto sea solar, no le exime. Es decir, hoy, si estamos en también un puerto fotovoltaico de aquí en Canarias, que sepamos que está pagando impuestos. No sé si a eso se le puede llamar un nuevo impuesto al sol, pero hoy hay un impuesto que estamos pagando por eso. ¿Qué hace el gobierno cuando regula el autoconsumo? El gobierno lo que hace es, oye, para intentar aumentar el peso de la renovable en el mix total de energía, y para intentar ir a un sistema de generación distribuida, es decir, que cada coax se pueda generar su electricidad, vamos a regular, por ejemplo, por generar en España, el autoconsumo. ¿Y qué es el autoconsumo? El autoconsumo, usted se toma una placa, se la instala en su casa, y lo que se autoproduce se lo autoconsumo. Y no paga a nadie, ni generación de electricidad, ni impuestos, ni ningún otro coax. Y se olvida totalmente así. Yo me lo encargo, yo me lo produjo, yo me lo autoconsumo. Autoconsumo y autoproducción. El problema es que a veces uno se pone una placa, que tiene una capacidad de generación de 10, pero que consume 13. Y dice, claro, ¿dónde faltan 3? Dice, oye, pues si me faltan 3, cuando yo llego a casa, quiero, oye, dar al interruptor y que se encienda la luz. Para tener esos 3, me tengo que ir al sistema. Me tengo que enganchar, para que cuando no tenga suficiente, el sistema me pueda dar electricidad. Y entonces, tienes que pagar lo que es el transporte, lo que son las abiertas, es el desinitivo. Y tendrás que pagar también, cuando compras esa electricidad del sistema, los impuestos que hay, implícitos. Y tendrás que pagar también a quien está generando esa electricidad. Pero eso no es autoconsumo. Si tú tienes una placa que te produce 10, y tú consumes 13, tú de autoconsumo tienes 10. Y los otros 3 no es autoconsumo. Estás yendo al sistema, a consumir desinitivo. ¿Qué ocurriría si tú te instalara una placa en tu casa y cuando no tuvieses, atuieses al sistema y no pagara los costes en el sistema? Porque esa idea, la figura que ustedes conocen, que se da en teoría económica, es el FIRAE, el que consume, a costa de lo que pagan los demás. Luego, fíjate que no solo no hay impuesto al sol, sino lo que hace la regulación de autoconsumo es que tú puedas autoconsumir sin pagar no solo impuesto al sol, sino sin pagar la generación y sin pagar ningún tipo de costes y de peaje. Lo que creo es que también sobre esto hay muchas literaturas, pero creo que sí, literaturas que nada tiene que ver con la realidad. Antes me decían, ¿por qué en España no hicimos una mayor apuesta para que la generación de electricidad con renovables sea como en Alemania el 30%? ¿Saben cuánto se puso la generación con renovables en España durante el año 2012? No fue un 30%, ni un 40%, fue un 43%. Hoy la electricidad en España se genera en un 43% con la energía renovable. Pues tenemos un 20% de nuclear, tenemos un 20% de carbón. El carbón es un sector que era mucho más importante en España que ahora, pero estoy de acuerdo con lo que decían, que en España es un momento en el que se impulsó al propio tiempo, energía renovable y carbón. ¿Cómo se impulsaba el carbón? Con una política y es un sitio y es al precio porque el carbón español es un carbón más caro y menos eficiente que el carbón importado, y eso es el tema, y lógicamente problemas de empleo, actividad, etc., etc., en la cuenca minera. Pero todo eso ha ido reestructurándose, no deja, hasta desde el año 91, en el año 91, para empezar, en España había una producción de carbón de aproximadamente unas 20 millones de hectáreas, el año pasado, 3,4 millones de hectáreas, había 45 mil personas hace 25 años trabajando en el sector del carbón, hoy no llegan ni tan siquiera a 3 mil, pero sí que es verdad que el carbón va a seguir teniendo una cierta consideración en el mix, prácticamente con los consumidores de la Agencia Internacional de Energía. El mix de los próximos años en la generación de electricidad va a ser aproximadamente el mix, significado por medio mundial, 25% renovable, 25% carbón, 25% gas y 25% petróleo. Pero nosotros en España estamos, desde el punto de vista de lo que es la electricidad, pues en un porcentaje y ha tenido el 43% menos.